Bueno, ¿y cuál es el sueño que nos trae esta trepa hormiga? ¿Para qué queremos conseguir el dinero? En este caso, 200.000 euros. En principio, pues a mí me gustaría continuar estudiando. Y tú, tú miras obviamente por los ojos de tu hijo, ¿no? Yo, segundo, esto. Sí. Ah, que tienes también tu propio sueño. Vale, claro. Y que se vaya de casa. ¡Joder! ¡La cosa clara! ¿Cuál es un trofeo que se otorga al portero menos goleado? ¿Trofeo Burgos, Zamora, León o Salamanca? Fácil, hoy. Me suena a Zamora, fíjate. Es un poco surrealista. Creo que lo conseguiremos. Tu madre decía que creía que era Zamora, pero yo no sé qué ha pasado aquí, que me ha dado la vuelta un momento y habéis puesto Zamora, León y Salamanca. Y no habéis puesto más porque no podéis. Este es el resultado. ¡Zamora! ¡Ah, sí, es que lo dijo tu madre! ¡Está llego a un bomón a ver! ¿Qué película está basada en una historia real? ¡Siete años en el Tíbet! ¡Volví a tener razón tu madre! ¡Vaya un inútil! ¿Puedo cambiar de constante? ¡Toma! ¿Cómo se llama el eclipse en el que la Tierra está entre el Sol y la Luna? Ya está, es solar. No, no, no. Es luna. Es dos segundos. ¡Tiempo! Habías elegido solar y tu madre, bajo su estrecha responsabilidad, ha cambiado en últimos segundos. Es que esto estaba claro, había que hacer lo contrario de lo que él dijera. Es un crack, es un crack.